Hola, buenos días a todos. Dejad que me presenten. Me llamo Jaime y, como podéis ver, soy el no. En estos momentos pudo decir sinceramente que me siento feliz de verles a todos los vivos. Por ello, primero, quiero dar las gracias de acompañar a mi futura esposa Angélica y a mí en este gran y especial día. A todos vosotros debo decirles que siempre han sido que serán parte de vuestras vidas. Significa mucho para nosotros tener aquí a las personas que más queremos. Dicho todo esto, me gustaría contaros algo. Os preguntaréis cómo este chico segoviano acabó en estas tierras mojaderas. Pues bien, hace ya siete añitos cambiaba por las fiestas de Isca, un pueblecito a unos quince minutos de aquí. Entre risas y alegrías, nuestros ojos se encontraron por primera vez. Su corazón acarició al mío y mi corazón susurró al suelo. Tan solo un instante, pero el instante más maravilloso de mi vida. Aunque luego llegó la tristeza, nuestras miradas se perdieron entre la voluntad. Regresé a mi tierra. Los días y los meses parecían no tener fin. Mi mente no podía dejar de dibujar su pequeño y sufrisa. Quiero dar gracias a Dios por esos momentos, por ser el creador del universo, por dejar progresar tecnológicamente a sus hijos. Porque gracias a ello y a través de internet, nuestros corazones se volvieron a encontrar. Y de repente, todas las cárceles son desgrado. Y de repente, siempre me han convertido en la vida de los medios. Pues bien, la verdadera de la vida es que desde el amor verdadero es aceptar a una persona tal como es. En estos años hemos pasado muchas tristezas y un montón de alegrías. Yo sabéis que no ha sido fácil, pero tú siempre has sido mi roca y yo la vida. Juntos hemos vencido todas las adversidades, hasta llegar a ser dos almas por un solo pensamiento, dos corazones por un solo amigo. Te amo por ser el complemento perfecto de tu vida, pero sobre todo te amo por quien soy yo, cuando te encuentro. Por eso, ser fiel no se va a sacrificar. Será un problema de hacerlo. Sabes que me hubiera gustado llegar a las estrellas, pero quiero que sepas que tú eres la estrellas favoritas. Aquí tienes a un hombre que te amará exactamente y que te hará los hijos que tanto desean. Discutemos de verlos juntos y seré de vos.